Vamos a ver las felicitaciones. ¿Cómo estás, Estefi? Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo vas a extrañar? No, pero ¿cómo vas a extrañar? Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, acá estamos. Mirá la voz, estás destruida todavía. Tengo la voz un poquito tomada, un poco de frío agarré, chicos, no piensen mal. Pero bueno, acá estamos. Hoy les traigo un tema distinto, porque siempre hablamos del sobrepeso, de la obesidad, cómo ahorrar calorías, ¿no es cierto? De planes alimentarios para descenso de peso, pero hoy vamos a hablar de cómo engordar saludablemente. ¿Por qué? Porque hay gente que también quiere subir de peso. Uno parece que estaría haciendo una broma, ¿no? ¿Cómo uno quiere aumentar de peso? Sí, realmente, hay personas que por diferentes motivos tienen un peso por debajo de lo normal. Como así, también hay personas que por cuestiones estéticas, quizás, o de autopercepción corporal, desean tener una composición corporal un poco más aumentada. ¿Bien? Y esto se puede hacer de manera saludable, no es comiendo cualquier cosa. Exacto, porque la teoría tradicional es bueno, come lo que quieras. Si total estás bajo peso, tenés que subir. No, hay que comer saludablemente y hay que comer alimentos de alta densidad nutricional, que es lo que vamos a dar algunos consejos hoy para que aquellas personas que se sientan identificadas con esta columna lo puedan implementar y subir algunos kilitos, quizás, para en breve. ¿Bien? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que comer si necesitamos subir de peso de manera saludable? Bien, en primer lugar, tratar de hacer varias ingestas, ¿bien? De pequeño volumen y no muy copiosas. ¿Por qué? Porque las personas que por lo general tienen bajo peso tienden a tener poco apetito. Así que si esa persona se ofrece, se le ofrece un plato muy aumentado en volumen, automáticamente ya la percepción visual da saciedad. Claro. Bien, así que pequeñas ingestas distribuidas en el día y enriquecidas. Claro. Bien, esto es lo importante. Porque vamos a utilizar alimentos de alta densidad nutricional. ¿Cuáles serían estos? Bueno, podemos utilizar los lácteos. Por ejemplo, la leche en polvo. Bien. La leche en polvo no ocupa volumen, pero le puede enriquecer con proteínas y también con grasas si son leches enteras. Entonces, por ahí le podemos agregar algún licuado, una cucharada extra de leche en polvo, algunos budines, algunas tortillas, a los purés y de esa manera aumentamos el valor calórico de la preparación. Bien. Los quesos, en todas sus formas, quesos para rallar, quesos semiduros o los quesos blandos, también son una buena alternativa para aumentar el valor calórico. Así que a todo lo que le podemos poner queso en estas personas, bienvenido sea, porque también va a aportar mayor cantidad de calorías. ¿La temperatura influye en la comida? La temperatura influye. Muy bien, Martín, porque justamente una de las características de las temperaturas calientes en los platos es que dan saciedad. Entonces, lo que queremos justamente en estas personas es aumentar el apetito. Así que las temperaturas, por lo general, más bien templadas. No consumir esos platos muy, muy calientes para no saciar rápidamente. Bien. Bien. ¿Y qué pasa, Stefi, con la actividad física? Porque hay mucha actividad física, pero las de alto impacto, las que implican mucho entrenamiento cardiovascular, ¿benefician o no? Mira, la actividad física siempre beneficia, bien, pero hay que elegirla bien. Y hay que elegir más bien actividad física que aumente la masa muscular a partir de ejercicios de fuerza. Puede ser con elementos, como puede ser con la fuerza del propio cuerpo. Por eso, a la hora de elegir una actividad, consultar con algún entrenador para ver cuál es el tipo de actividad que le va a permitir aumentar la masa muscular. Porque volviendo al punto uno que iniciamos la entrevista de hoy, lo importante acá, más allá del peso, es la composición corporal. Y que esta persona pueda aumentar en función de la masa muscular y no simplemente de grasa. Bien. Stefi, la gente quiere saber más de esto, pero si subiste una foto con tu vestido de novia a las redes sociales. Así es, por supuesto. Somos chumas, todos chumas. Nada, está muy bien. Me pueden seguir como siempre para profundizar este tema y ver más de mi casamiento en arroba nutricionista ferrarello que siempre subo consejos, recetas y tips. Gracias. A ustedes, chicos. ¿Una pausa? Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.